Viene amaneciendo un país que se llama Argentinita. Va creciendo con escarpines y gorrito. Va haciendo sus primeros ajoes. Viene creciendo un país que se llama Argentinita. Gatea, juega con muñecas, taradea y pinta con lápices de colores. Se le caen los moquitos y todavía se tropieza y habla tortemente. Para que ese paisito se convierta en una mujerota argentina. Necesita de un marido. Rafael Oreste por el Horti. Sí, el marido perfecto para la argentina mujer. Yo quiero. Tú, Argentina. Sí, quiero. Rafael Oreste por el Horti y Argentina. Un matrimonio consumado. Para hablarnos de la realidad de nuestro país, de... Bueno, me dicen que tenemos una comunicación. Está en línea el licenciado senador por el partido de la lista marrón y futuro presidente de la nación, Rafael Oreste. Por el Horti, buenos días. Por el Horti, ¿me escucha? Correcto. Ah, bien. Por el Horti, bueno, estamos con mis compañeros Sebastián Weinreich y Carlos Digozcott. Me disculpa, estoy saliendo por otro medio. Sí, de todas estas cosas vamos a hablar esta tarde. Bien, les pedimos un poco de paciencia. Entonces, señor Por el Horti, está dando cuenta de los hechos. Están por el Horti en la... Acaecidos en las últimas horas. Sí, de qué radio. Esto es Radio Metropolitana. Buenos días, por el Horti. Mucho gusto. ¿Cómo le va, en Bon? No, Ripoll. Bon. Ripoll, me acompañan Weinreich y Scott. Buen día, por el Horti. ¿Cómo le va? Buenos días. Tengan ustedes. Bueno, por el Horti, para meternos en uno de los temas que nos preocupa ya hace 20 días, quisiera que usted nos explicara qué está haciendo la Argentina en estas horas para colaborar con los Estados Unidos en esta lucha contra el terrorismo. Bueno, primero de todo quisiera decirle, avecinándonos, aproximándonos, como quien dice, como le va, a las elecciones futuras del 14 de octubre. El partido, marrón, que así dimos en llamar a mi partido, de Rafael Orestes por el Horti y de Adalberto, cojan. O sea, la fórmula, cojan por el Horti. No lo va a defraudar. Ayer le dice al periodista, a mí, estamos recorriendo el país, por aire, por tierra y por agua. ¿Cómo le va? Con mi hijo, con mi esposa, dándole de comer a la gente necesitada y carenciada. ¿Por el Horti en qué provincia o en qué ciudad se encuentra hoy? Futuro día, ya verán, cómo el riesgo país disminuye. Por el Horti yo le pregunté por la guerra y las relaciones internacionales, por estos días. Esto tomará un tiempo, pero lentamente verán, cómo cojan por el Horti, es mejor. ¿Por el Horti dónde se encuentra? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, por el Horti? ¿Qué dice? Bien, ¿qué dice usted? Estaría bien, señor periodista. ¿Cómo está su salud? Mi salud está bien. Estoy pasando un buen momento. ¿Cómo está su señora abuela? Mi señora abuela no está tan bien, pero bueno, siempre me manda saludos para usted. Mi respeto. Gracias por el Horti. Le aviso que las boletas de coja por el Horti se las llevan como pan caliente de la radio. Bueno, señor periodista Weinman, el agente no se equivoca. Claro. Están cansados. Y entonces, a la hora de la soga al cuello, vamos a decir así, la gente sabe a quién votar. En este caso, a por el Horti, con la ayuda de Alberto Cojan. Hemos trabajado arduo en lo que va del año próximo pasado en Cojan por el Horti. No nos vamos a defraudar. Traemos una fórmula innovadora. Por el Horti, disculpe que lo interrumpa, pero ya entrando en la recta final de esta elección 2001 para senadores y diputados, nos gustaría saber cuál es su plataforma, siendo que no nos va a defraudar, no va a defraudar a la gente, ¿con respecto a qué? Completo. Sí. ¿Completo o qué? ¿De qué habla por el Horti completo? Bueno, en este momento me estoy pidiendo un refrigerio y estaba pidiendo, mire usted, para que conozca la transparencia de por el Horti. Un emparedado completo. Un emparedado. Correcto. Bien. Para que vea la austeridad del político. Por el Horti, otra película. Yo bien pudiera o pudiese, podría estar en estos momentos desayunando como desayunan todos, los políticos. Llámese Elisa Carrió, Ibarra, Alfonsín. Chacho Álvarez. ¿Qué va a ver dónde desayunan ellos? Llenándose la panza como sapos. ¿Por qué no responde las preguntas puntuales que le hacemos por el Horti? La confitería Tabac, la confitería Ronfoy. Sí, 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 está bien. Pero le preguntamos sobre la guerra y me habla sobre el partido. Le preguntamos sobre la plataforma y empieza a hablar de su sándwich. Por el Horti, responde una pregunta. Bueno, la guerra es una cosa que nos duele a todos. La guerra, lo ocurrido en esta ciudad norteamericana. Es una desgracia mundial. Es una barbaridad. Por el Horti, otra pregunta sobre las elecciones. Otra pregunta sobre las elecciones. Déjenme hacerle. ¿En qué colegio va a votar? ¿Qué es eso? No lo recibo. ¿En qué colegio va a votar por el Horti? ¿En el colegio de su infancia, de su adolescente? A mí me traen la boleta a mi casa. Ah, ah, ah. Correcto. ¿Cómo? ¿Le llevan la urna a su casa? Correcto. ¿Eso es solo para para discapacitados por el Horti? Ni tampoco. Sí, también. Ah, los discapacitados, sí. ¿Le llevan la urna a la casa? Es bueno eso. ¿Usted no sabía de esto? No, no, pensé que usted no era un incapacitado por el Horti. Sí, correcto. Ah, lo es. Inclusive para gobernar. No, ¿cómo es su nombre, señor periodista? Diego Ripoll por el Horti. Analti. ¿Cómo anota? Diego. Ripoll, R-I-P-O-L-L. ¿Cómo le dije al punto de Racing? Sí. Mariano, de segundo nombre. No, no escuché que decía de la exíndico de Racing. No, de ninguna manera. Ah. Mire. Mariano, de segundo nombre. Sí, Buchón. Tengo una gangrena en la pierna izquierda. Me caí debajo de una carreta desde el día de ayer. Le dije, esto porque usted no escucha el programa del periodista mío. No, no, no lo escuché. No, no, no. Lamentablemente. Fuerza. Hijo Cristian. Fuerza por el Horti. Gracias, Fine Wine. De nada. Hijo Cristian. Gracias. Manejando una de las carretas donde estábamos yendo para Córdoba. Puto. Pichó un un castro rodado y yo caí sobre la ruta. Pasándome la suizodita por encima de mi pierna izquierda. ¿Podríamos hablar con su hijo Cristian? Estoy con una gangrena y usted lo voy a hacer juicio. ¿Por qué? Por el Horti. Chupasangre. ¿Cómo, cómo? ¿Usted me dice chupasangre? ¿Se da cuenta? No. Chupasangre. No, no sé por qué me dice chupasangre. Le puedo hacer juicio yo a usted por el Horti. Usted de ninguna manera, señor periodista, puede venir a insultarme en los medios a decirme discapacitado porque yo estoy pidiendo y comprendo con mi deber de ciudadano. ¿Cómo? ¿De ciudadano o qué? Correcto. Cobarde. ¿Y por el Horti, cómo está Cristian, su hijo? Niego a faima, un buen. Pero en este momento estoy haciéndole juicio público en este instante al señor periodista ¿Cómo era su nombre? Ripoll. Ripoll. Sí, no soy periodista por el Horti. Me interesa poco. Lo que es usted es un pusilánime. Bueno. Un chupasangre. Si sigue con las injurias el juicio se lo voy a tener que hacer yo por el Horti. De ninguna manera. Quien pega primero pega mejor. No, no es una pelea entre niños por el Horti y se equivoca. No quiero hablar más con usted. Perfecto. Por el Horti déjeme que le haga una pregunta. ¿Cómo es su gracia? Diego Scott. Dijo cagón. ¿De qué nombre? Diego Scott. ¿De qué revario o de qué sintonía? Ah, de la metro por el Horti. Cualquier político. ¿Qué opina sobre este fallo que salió hace un par de días nomás a favor del expresidente Menem y en contra de la editorial Perfil por entrometerse, intrometerse, escabullir en su intimidad? Ladrón. La justicia argentina demuestra una vez más que se puede. ¿Que se puede qué? Que la claridad y la transparencia están más que nunca inmersas en el seno de la justicia. La carreta tendría que haberlo matado. Ajá. ¿Por el Horti? Sí, fine one. Háblenos de sus hobbies un poco, así la gente lo conoce. Bueno, no me sé. 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 mire. Chupá media. Yo junto mi estampita. Ajá. Botella de vaciosa. Qué lindo. Tengo una colección, fine one, cuando usted venga a mi casa, cuando yo sea presidente. Sí. De servilletas de papel tan bonitas que empezamos a juntar con mi esposa Chucha. Qué lindo. Yo lo había leído eso alguna vez por el Horti. Es un viejo ridículo. No te das cuenta que es un viejo ridículo. Y cuenta... Por favor, ¿Cuántas servilletas? Tengo servilletas de París, de Londres, de todos los lugares. Qué interesante. Nuestra dulce luna de miel. Escrita por todos los hombres. ¿Y cuántas servilletas tendrá por el Horti? Sí, alrededor de 300.000. Qué bien. Y mire, lleno de recuerdos. Me dice esto y yo que soy un hombre que vota por la familia. Por el seno familiar. Cortale. Esto es para que la... Por la moral. Claro, que la gente vea... Es moral si no tenés moral. Detrás de un político hay un hombre sensible por el Horti. Correcto, Feinwein. No me extrañaría que esas servilletas las tuviera para escribir nombres de jueces por el Horti como hizo Kovrach. Tengo una servilleta, Feinwein. El color violeta. ¿De qué país? Una confitería en Alemania. Qué lindo. Usted no sabe qué bonita. Y después coleccionó alcohol en miniatura, guatecita de alcohol en miniatura. Una belleza. ¿Qué más quiere saber de mi vida íntima, Feinwein? Le gusta escuchar música, lee... Clásico, solo clásico. Solo clásico. ¿Cuánta cocaína traficó? Preguntale. No es cierto. Batch. Todo clásico. Sí, flores de batch. ¿Y su lectura preferida, por ejemplo? Déjale preguntarle a tu que eres. Bueno, yo leo mucho hoyo. Ajá. Leo on... ¿Qué oso? Ollo. No es cierto. Es madre Teresa, la madre Teresa de Alicante. De Calcuta. Alicante. No es un turrón. Es un viejo rey. Ajá. Es, este, toda mi lectura que me lleva al seno de la tranquilidad espiritual para yo poder, señor periodista, tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Viejo padre. ¿Se da cuenta? Me doy cuenta. ¿Por el orte y alguna novedad de su plataforma? Sí, cómo no. Con quien tengo el gusto. ¿Castañón? No, Diego Scott. Bueno, Castañón, mire, estamos incorporando gente joven con mucho futuro. Mi hijo, Cristian, es uno de los encargados del bloque joven, movimiento para la juventud. ¿Él le sigue manejando la imagen y la prensa? Correcto, soy un periodista. Me salió bueno, Cristiancito. Tiene novia, Cristian, cabecita enamorado. Gracias a Dios. Tiene una noviecita, se llama Catalina, y con suerte se nos casa dentro de dos años. ¿Cómo crecen los pibes por el orte? Correcto. No se acuerda cuando era chico, cuando era pibe. Mire, si lo hace abuelo todavía, ¿eh? Correcto. Bueno, ¿y qué va a ser el fin de semana por el orte? Deja de preguntarle, sandése. Descansar. Descanse, está bien. Caminar, estar con mi esposa chucha, pensar en los argentinos, ir al cabaret, ayudar a todas las minorías, darse un pase. Muy bien, por el orte. La verdad es importante, es interesante que la gente conozca el otro lado de por el orte, ¿no? Uno siempre ve los debates, los políticos, las polémicas. Preguntarle por el tenis. Correcto. Juega el tenis por el orte y bueno, ahora sufre este accidente, ¿no? Por los raquetazos que se da. Correcto, ayer estuve jugando al tenis, desde el tren, que pasa el tren al lado del tenis, me gritan. ¿Qué le gritan, por ejemplo? Por el orte. Me volvió la guita. ¿Sabes que la mano de Filipe, que ahora vamos a escuchar, tiene una, una hocha con respeto a mí. Sí, eso lo sabía. Y me gritan, me tararean la canción. Vamos a ganar. Muy bien. Acá no vamos a poner ninguna canción de la mano de Filipe. Esto no es una campaña política, esto es un reportaje. Otra. El 14. Sí. Vamos a demostrarle a todos estos inútiles ¿De quién habla? Lo que es el partido marrón. Y vamos a decirle que mejor cojan por el orte. Muy bien, por el orte. Por el orte, ¿ya tiene definido su cierre de campaña dónde y cuándo? Correcto. Se hará frente a la AMIA con la asociación que presido, OJETE, organización judío en tanto estrés. ¿Judío? Va con J, no con J. A propósito, hoy es el día del perdón por el orte. Correcto, señor periodista, OJETE, la organización mía, usted sabe que yo tengo varias organizaciones. Lo sé. Todas sin fines de lucro por el orte, y vale aclararlo. Sí, claro, sí. Porque siempre están las chicas. Correcto. Sí. ¿Y dónde sacan el sobrecito que te pasan a vos? Bueno, por el orte. La pija y la OJETE están... La pija, señor periodista, la asociación, primera institución de jueces argentinos unidos contra la corrupción. La pija. Y luego tenemos OJETE que la hicimos, nos costó, mire, OJETE, vamos a instalar un monumento con el ministro Coraz frente a la AMIA. Carlos Vladimir. Correcto, para que vean lo que nos importa, los muertos que hubo en ese triste episodio. Seis jueces judíos. La organización judía en tanto estrés. Qué importante esto, porque usted no es judío, sin embargo, por el orte le pone el hombro a la colectividad. Correcto, Fai, siempre. Le agradezco por el orte. El 14. ¿Qué va a votar? El 14. ¿Qué va a votar? Cojan por el orte, por supuesto. ¿Qué es esto? Esto es un voto cantado. Esto es un voto cantado. Es un voto cantado. Boletas en todas las organizaciones. Dígame, Fai, ¿Dónde se puede conseguir? Las boletas. Bueno, en la computación, si usted se mete, ahí tenemos ya una... En internet, por el orte. Un lugar. Claro, www.mundoyerba.com O si no... Cuatro de su boleta. Muy bien. Cuatro de su boleta. Métala en el sobre. O si no, la puede venir a buscar aquí a la emisora Honduras 5691. Correcto. También puede usted conseguirla a través del periodista MIR. Ajá. Triunfaremos. Sí, pero basta de esto, no. Triunfaremos por el orte. Payaso, payaso. Triunfaremos. Y usted, mire, lamentablemente, usted se quedará sin trabajo. ¿A quién? ¿A quién la amenaza? A usted. ¿A quién? ¿A mí? Sí, señor periodista. Yo estoy viendo a Aymar cómo juega en España y le digo, payaso, payaso. El gracioso de siempre. El gracioso de siempre por el orte. Silárrenme. Los corruptos de siempre. Yo voy a llorar. Corrupto. No le voy a contestar aquí, se lo voy a contestar en la justicia. Bueno, vamos a ver cuántos jueces de la pija va a comprar. Los jueces de la pija no son comprables, son en contra de la corrupción. ¿Sabemos que hay gente de la pija dentro del ojete por el orte? De ninguna manera. Lo sabemos. Lo sabemos. No de pija por el orte. Será de otra asociación. Será de otra pija, pero en el ojete sabemos que está por el orte. En el ojete es una asociación sin fines de lucro también y de ayuda. Qué fácil es denunciar por el orte en este país. Y lo sabe bien Finewan, que es cierto un amigo judío, que dentro del ojete no hay ningún tipo de... ¿No es cierto? Que usted fue, estuvo, usted conoce el ojete. Por supuesto, por el orte y no está la pija de él. No es cierto que es manipulante, es decir, es limpia. Claro, claro. Hay organismos que sabemos que no son puros y el ojete está sucio por el orte y usted lo sabe. El ojete es independiente por el orte. Usted estuvo en el ojete. ¿Cómo está? Está limpio, sano, es autónomo, independiente. Es un agujero negro donde se pierden las leyes y los códigos de este país por el orte. Escúcheme una cosa, señor periodista, que no recuerdo su gracia. Diego Mariano Rispol se llama por el orte. Alcahuete. Yo lo invito a usted y al otro, ¿cómo se llama el otro? A Castañón. No, Diego Scott. A lojete y a la pija esta tarde para que vean. Usted va a poder tocar, revolver papeles, todo lo que usted quiera. Y antes de hablar, investigue, porque acá no es el programa de la nata donde se sienta cualquier papanata al enunciar cualquier cosa. Buenos días, Guayman. Buenos días, por el orte. Hablamos a la tarde. Con usted. Ustedes, cuenten los votos. Ayúdenme. A ustedes tres ahí abajo de la mesa, ya lo vi. Ustedes no, que se esconden atrás de la palmera. Eso no es una forma de ayudarme. Les pido a todos un domingo solo, cada cuatro años. No sean chambones. Vos, que estás atrás de la vacuna, hijo del auto. Ya te vi, piedra libre. Salís y sos guapo. Y contá boletas conmigo. Los sueños existen. Lo que no existe es no contar boletas. Si uno quiere, uno puede. Vengan todos, cobardes, a contar boletas conmigo. mojate la yema. Mojate la yema. Y no dejemos que otra vez ganen los mismos. Soy Rafael Oresti por el orti. Vení a contar conmigo. Que yo cuento con vos. Te lo firmo. ¿Cómo está, hijo de puta? Por el orti. Por el orti. Sí. ¿Me escucha lo que le digo? Sí, señor periodista. Me gustaría que me contara de los pormenores de la visita de la Rúa a Roma. Sé que se entrevistó con Balbo y con Batistuta, dos de los jugadores del equipo de esa ciudad. Correcto. Bueno, estuvo hablando con el pibe Batistuta, con Balbo, un boludo. ¿Quién? ¿Quién? El excelentísimo señor presidente. Lamento tener que informar de esto de acá de Italia. Yo soy hace muchísimos años muy amigo de Carol Boitila. ¿Eh? Del Papa. Carol Boitila, dice usted. Con excelencia del Papa. Máxima excelencia de la Iglesia. ¿Usted es amigo del Papa? Con alio. Con alio. Le pide con ajo. ¿Pero de qué relación tiene usted con el Papa por el orti? Hola. Bueno, si estamos tarde con el satélite. Ah, perdóneme. Señor periodista. Con el Papa del señor Carlos Boitila. ¿Carlos? Carol. Yo tengo una relación extremadamente estrella. Sí. Cuando Carlos ya era... Carol. Antes de ser Papa. Sí. Me llamaba por medio para consultarme por el orti. ¿Qué hago con las acciones? Tenía... Sabía tener mucho dinero acá en la Argentina. No, perdón. La información que tengo yo es que el Papa era polaco y no tenía demasiada plata. Bueno, esa es la información, señor Ripoll. Gracias, Brusqueta. Campeones. La información que tiene usted. Sí, 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 por eso. voy a decir señor periodista Piper Ripoll que Carlos Boitila hace muchísimos años tiene campo en la Argentina, en Bolivia, tiene parcela en el Brasil y el señor personal de Carlos Boitila soy yo, Rafael Orestes por el orti. Por el orti. La se la vendió Carlita Boitila Menem. Carlito. Por el orti, ¿qué hay de cierto en la versión que apareció esta tarde en el Corriere de la Cera? Señor periodista. Carlos Scott, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor periodista. Como el Papa se llama. ¿Qué hay de cierto en la versión que apareció en el diario italiano el Corriere de la Cera que habría algún vínculo entre usted, el Papa y su ascenso a Papa en el año 1970? ¿Cómo es su ascenso? ¿El ascenso a Papa? ¿El ascenso de quién? Bueno. De Cano. Ah, pensé que iba a ser Papa por el orti. Se dice que hubo un dinero para los cardenales. Carlos Boitila seriamente, dado que yo de pequeño era monaguillo, en ascenderme yo tengo una cultura religiosa muy profunda, eventualmente a Papa. Pero usted a Papa, no, yo estoy diciendo cómo él llegó a Papa. Ahora está destapando otra olla. La información, él llegó a Papa por muchos estudios y cuña. Yo voy a llegar a Papa por lo mismo, muchos estudios. Pero, perdón, pero no lo deslice lo de cuña, porque dice muchos estudios y cuña. ¿Y esa cuña fue usted? No, no, le estoy diciendo acá, escúchame una cosa, usted piensa que yo lo único que tengo que hacer es hablar con usted y por la radio? Por el orti. Yo voy a estar con el señor a cuña, me está preguntando quién más viene a la mesa, le estoy diciendo a cuña. Se mezcla, me saca de contexto. Perdón, perdón, por el orti. Ese voy a ser Papa, pero un momento. Gracias a sus estudios y ahora, perdón, viene a cuña. ¿Se da cuenta? Y grande el sacrificio de Carlito, que yo lo he visto, con mis ojos, que si me quedo ciego, que mi madre Clara me saque los ojos, en paz descanse. Y debido a lo mismo, de años y años de estudiar catecismo, yo fui al colegio de Neustad. ¿Eh? ¿Sabes? Colegio Neustad. Correcto. Allá en La Plata. Yo me crié con los hermanos Maristas, si yo no hubiera sido... Yo también. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Por el orti. Escúcheme, pero... No, yo le quiero hacer una pregunta, perdón. Pero para que dijo que va a ser Papa él. Eso le quiero preguntar, pero si usted es casado, tiene un hijo... Bueno, esas son todas las cosas irreversibles. ¿Cómo? No se puede. ¿Va a matar a su hijo? ¿Qué va a hacer? Claro, no se puede desnacer a su hijo. Yo no voy a hablar. ¿Qué clase de... ¿Con quiénes tengo el gusto de hablar? ¿Radio Mitres, esto? No, 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 de plata, el FMI de plata. ¿Cuál? ¿Cómo puedo? ¿Cuál qué? ¿Con quién tengo el gusto? Scott Weinreich, Ripoll. ¿Qué? Diego Scott y Sebastián Weinreich. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, ya lo conocemos. Bueno, escúchame una cosa. Yo no sé qué tipo de educación, de catecismo, tienen ustedes. Son imprechos judíos. Pues eso. Entonces, véntase en las cosas que... ¿Por qué no va a investigar quién voló la AMIA? ¿Soy periodista? No es mi tarea investigarla. Y no soy periodista tampoco. Yo soy católico por el ORTI, me preocupa si usted puede ser mi papa. No es una pregunta. Se da cuenta, mire, escúchame una cosa. Por el ORTI, por el ORTI. Es como una campera irreversible. Se da cuenta. Tiene un lado y tiene el otro. Sin faltar respeto. Escúchame. Uno tiene la... Un momento. Uno tiene la capacidad del arrepentimiento. Se da cuenta. Sí. Y de volver a cero. ¿Para qué se cree que uno se va a confesar? Claro. Es el volver a cero. Resete de la culpa. Elimino, vamos a decir así, simbólicamente a Cristian. Cristian es su hijo, aclaremos. ¿Cristian está con usted ahora? Y a Chucha. ¿Me puede pasar usted con Cristian? Cristian se encuentra en este momento en la Argentina estudiando y haciendo el bien como todo hijo de todo político argentino, señor periodista. Qué pena, porque me gustaría alguna vez poder hablar con Cristian para que nos cuente también cómo es ser el hijo de alguien tan importante para la política y el quehacer de nuestro país. Saluda a todo el mundo, chabón. Por el ORTI. ¿Viajó solo a Italia por el ORTI? No, ahora vamos a ver. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Si viajó solo a Italia o fue acompañado por alguien? No, fui con una pequeña comitiva de mi secretario, mi peinador. ¿Para qué lleva el peinador? Si usted se peina la gomina, por el ORTI. Bueno, para no ser un mamarracho como este, es como. ¿Y cuándo piensa volver? Esto no es así, no es cuando piensa volver. Yo voy a volver cuando me lo, así me lo dice en el protocolo y decía un presidente lamentablemente la roba. ¿Está viajando? ¿Está viajando en el Tango 01 con el presidente? No, yo fui en primera clase de la Italia, señor periodista. ¿Cómo? Pero y bancado por el Estado. Nosotros estamos pagando el pasaje en primera a usted. Yo tengo un problema de reuma, el cual, el Tango 01 es un avión que no es lo suficientemente cómodo. Mire, voy a contar una cosa. En el año 97 tuve la oportunidad gracias a Dios de viajar en el Air Force One. ¿Eh? ¿Qué es el Air Force One? ¿Qué es eso? El avión del presidente Bill Clinton. Ajá. Eso es un avión. No este Tango 01 que vale 15 palos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tiene el Tango 01 o que no tiene el Tango 01 o que tenga el otro Air Force One? No tiene carajo, no tiene cama, no tiene masajista, no tiene sauna, no tiene nada. ¿Sauna? ¿Cómo va a tener sauna un avión por el orte? Me están en estos momentos de Radio 10 para hacer un reportaje. ¿Está operando? Lo único que puedo decir son las palabras de Carlos Bontila. Carlos. A mí sobre el presidente de la Rúa. Un momento, por favor. ¿Qué pasó? Patero. ¿Estás pidiendo? Roso, roso. Por el orte. Tengo un poco más de seriedad, esto es un reportaje en la radio. Por el orte. Sin sano, para el señor Rúa. Sin sano. Está hablando para todo el país por el orte. Sí, señor periodista. Sí, me estaba por decir el pensamiento del papa que le dijo a no sé qué. Me dijo esta mañana el presidente Rúa. Sí, lamentablemente, Rafael Oresti, por el orte, es tan boludo que no sirve ni para estampeta. Buenas tardes. Por el orte. Por el orte. Por el orte. Por el orte. Dijeron de mí, tranza con la aduana, con las coimas en el Senado y puso a jueces en una servilleta. No es así. Soy Rafael Oresti por el orte. Confía en mí. Juntos. Para ser de Buenos Aires, otra vez la París. Por el orte, jefe de gobierno. Vóteme. Por el orte, es mejor. Se lo firmo yo. Yo soy yo. Rafael Oresti, por el orte. Señor periodista, Ripoll. Sí, señor. ¿Recibió las carpetas? Sí, 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 Correcto. Recibí la información en sobre cerrado. Gracias, Rafael Oresti, por el orte. Si le quieren hacer una pregunta, el licenciado está a su disposición. Sí. Por el orte, cuéntanos por... Sí, gracias, por favor. Diego Scott, ¿cómo le va? Por el orte. ¿Nos puede contar, por favor, los pormenores del porqué y las gestiones realizadas para la libertad de Cavallo? Bueno, ¿quién dice libertad? ¿No es cierto? Domingo Felipe Cavallo es ministro de Economía de la Nación, ministro de Economía en la gestión del presidente Menem? Fue, vamos a decir así, puesto en... Fue quitado de su libertad en un... cometido una injusticia. Después de resolver, junto con los abogados, con el liberal y el señor burlando, el más abogado, se vio, también, que el señor Cavallo no presenta las suficientes pruebas como para, no es cierto, estar enfocado en la cárcel y se le indulta. Así es, lo que quiere decir el señor por el orte es que el incidente de apelación del auto de procesamiento y prisión preventiva, si quieren, se los leo todo. Mire, el periodismo, usted verá siempre la nata, siempre busca, vamos a decir así, el pelo, la sopa, la quinta pata, el huevo, la clave, correcto, señor, ¿cómo es su gracia? Sebastián Weinreich, ¿cómo le va por el orte? Gracias, sí, señor periodista, correcto. No hay nada oscuro, no hay nada entre líneas, no hay nada, no hay ninguna cárcel, nada, no busquen, señor Cavallo, el Benito Cavallo quedó libre, porque así corresponde que sea. Este sería un fallo ejemplar que se afectaría a los casos de exfuncionarios entonces que habían sido privados de su libertad ilegítimamente y que habían sido casi torturados en sus días de impresión. Mire, hoy estuve con Elsa y estaba triste, estuve celebrando con Elsa, con Cavallo, con Chucha, estuvimos... Con Sonia, por el orte. Perdón, ¿quién es esa? Comiendo un asado en la costanera, brindando, y un poco triste, ¿no es cierto? Por la derrota de nuestros seleccionados de fútbol. Claro. Una pena, la verdad. Pero hoy, más que nunca, debemos gritar y cantar el himno. Ya lo he dicho esta mañana. Hoy, mortales, el himno sagrado, libertad, 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 oír el grito de rosas, de rosas que me me entro a la novedad. Correcto. Sí, señor. Nunca, señor periodista. Hay que estar orgulloso de ser argentino y mirar para adelante. Por el orte, este fin de semana, Dualde viajó a Pinamar, va a viajar a Pinamar. ¿Puede ser que usted lo acompañe? Bueno, mire, donde va el señor presidente Dualde, me encuentro yo siempre. Usted sabe que yo soy asesor del incondicional. Sí, vamos a estar en Pinamar para arreglar la temporada del 2003. Correcto. Es un poco rápido, ¿no? Igual. Bueno, mire, los asuntos, para que usted no crea que somos un gobierno improvisado, se solucionan con 6, 7 meses de anticipación. Esto es un programa que se llama Feliz Verano, que trata de, bueno, evacuar la droga de todo lo que es la costa, de, bueno, así como también ampliar la playa de Pinamar, San Vicente, del Tuyú. Diputado, senador Pabellor, ¿te puedo hacerle una pregunta? Valeria del Mar. Deje de terminar, por favor. ¿Qué hay de cierto en que usted jugó de nexo con Héctor entre el ex presidente Menem y el ex ministro Cavallo para una reconciliación y así hacer palanquita para que pueda salir de prisión? Bueno, mire, vamos a ver. Mire, yo le voy a contestar por parte. Primero, sí, correcto, sí he hecho de nexo entre el presidente Menem y el doctor Cavallo. Segundo, palanquita. Con ese idioma no me hable, ¿se da cuenta? Le voy a hablar en criollo, palanquita las pelotas, palanquita nada, no, 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 disculpeme, señor periodista, justicia, no palanquita, ¿se da cuenta? No estamos en un país corrupto, no siga poniendo palos en la rueda. Por el orte, bueno, usted fue el nexo para que Cavallo quedara libre. ¿Qué tuvo que ver usted con, digamos, el arrepentimiento del gobierno japonés para dejar entrar a Maradona? en Japón. Bueno, bueno, ayer, por la noche, me reúno con el primer ministro Nigosaki, y en una reunión de internet, ¿una reunión de? de internet, una conferencia, hemos recibido que el tío Armando Maradona puede tener su visado para entrar en Tokio. Bien. ¿Qué es cierto por el orte en que usted está queriendo tomar la cúpula del estadio de Zaporo como nuevo modelo para tapas de inodoros a fabricarse en nuestro país con capitales japoneses? Perdón, estaba hablando con otra radio millora. Bueno, nos llegó la información de que usted otra vez a la vanguardia de nuestra industria va a tomar de modelo la cúpula del estadio de Zaporo para hacer tapas de inodoros en nuestro país, ¿es cierto? No, bueno, esa información he leído esta mañana en el diario Preclaim, no, no es correcto. ¿Se decía que capitales japoneses iban a desembarcar en la Argentina? que no está, mire, no está descartado, son proyectos, le voy a pedir por favor que no, perdón, todavía no estamos, son conversaciones primarias. Le pido mis disculpas por el orte. Por el orte, disculpe, que lo traiga de vuelta al tema, mire, me está esperando el dicótero. Mi tema es caballo y una vez más la pija que está sucia, que está, está cortonada, vuelve, ¿qué hace? Está esperando el dicótero, apurate, apurate. Bueno, ¿qué es cierto en que la pija puso plata para los jueces que dejaron libre al Domingo Felipe de Caballo? Sí, no le siento bien por el motor. Por el orte, que tenga usted un buen viaje. ¿Qué pasa con la pija por el orte? Disfruten su estadía. Gracias, felicidad. ¿Qué pasa con la pija? Le mandamos un abrazo enorme. Esa pija está sucia. Y en el momento en el que la Argentina necesita patriotas, nosotros la tenemos a por el orte luchando por nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Por el orte, por el orte, por el orte. Vamos a hacer que este país será el primer país en su corazón. Por el orte, por el orte. De controlar toda la sociedad en general, los negociados, la transa y demás, terminal con medio listas, medio crees como el señor, mi progreso en la safa, anima, ven, va, bueno, deputado. Cuando se siente que a uno le mienten del frente, este es por el horti, este es nuestro jefe. Por más que nos digan que es un delincuente, que atan la droga, que escapa a la gente. Las manos de Filipe te siguen a muerte, por este es por el horti, este es el presidente, este es el jefe. Hay que votar por el horti, hay que votar con el horti. Y sigo para que me quede acá, sea poderoso y no voy a votar. Mejor que lo vote, si no lo vamos a ir a buscar, y lo vamos a matar. Porque la secretaria Graciela, que ahora no se llama mixta. Si su hijo es un estafador, no se siente que a uno le mienten del frente, diciendo que el este delincuente se vende. A con acta corrupta de empresas corrientes, vendiéndose no fue relleno con drogas, roda adulterado que mata a la gente. Pocos que no ven no pueden acusarlo, este es el jefe, va a ser presidente. ¡Miente, suerte! Hay que votar por el horti, hay que llevar hasta el horti. Si no para que me quede acá, sea poderoso y no voy a votar. Mejor que lo vote, si no lo vamos a ir a buscar, y lo vamos a matar. Hay que votar por el horti, hay que votar con el horti. Si no para que me quede acá, sea poderoso y no voy a votar. Mejor que lo vote, si no lo vamos a ir a buscar, y lo vamos a matar. Con la mano de la pinta. Con la mano de la pinta. Con la mano de la pinta. Hay que votar por el horti, hay que votar hasta el horti. Si no para que me quede acá, sea poderoso y no voy a votar. Mejor que lo vote, si no lo vamos a ir a buscar, y lo vamos a matar. Hay que votar por el horti, hay que votar con el horto, si no para que me quede acá, sea poderoso y no voy a votar. Mejor que lo vote, si no lo vamos a ir a buscar, y lo vamos a matar. Por el horti, por el horti. Yo, yo, por el Orti. Yo, yo, por el Orti. Yo, yo, por el Orti. Y si no me votás, andate a la puta que te parió. Orini en Washington, presidente de la Rua, presidente Bush, señores, señores, empresarios, vecinos. Soy Rafael Oreste, por el Orti. Me manda el presidente de la República mía, aquí presente, para decirle que sin más rodeos, sin vueltas, vamos a dedicarnos a qué vinimos. Manos al asunto. Es el asunto de ustedes, pobres empresarios. Lo de las pymes, o las pymes en inglés, o en alemán pymes, o en coreano pymes. ¿Qué es la palabra pymes, señoras y señores? Bueno, las pymes, ¿qué quiere decir? Pago y me endeudo seriamente, señoras y señores. Basta con la mentira. Las pymes nos van a romper el culo todo. Ahora no. Con el plan de financiación para pymes puede tener la tecnología que necesita desde 1.500 pesos en 6 cuotas sin interés. Hewlett-Packard, 0800-888-1030. Yo negocio con Julian Parker. Por eso, estamos en comunicación directa desde algún lugar del mundo, todavía no revelado, desde un refugio que él no quiere dar a conocer. Por el Ortiz, buenas noches. Diego Ripoll, Sebastián Weinreich, lo saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, señor periodista. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, y queriendo saber dónde se encuentra por el Ortiz, como primera medida. Bueno, en este momento, como siempre haciendo al Bien Nacional, trabajando para el país, y en este momento me encuentro en una, en un, vamos a decir, un entrepaso, entre... Cabezas, están esperando las minas, vamos. ¿Qué haces? Estoy acá con el señor... Correcto, señor periodista. Bueno, está cerca por el Ortiz. No, no, estoy en el Congreso. El señor Mir... ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó Lalo Mir en dos minutos al Congreso? Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, ¿qué tal, Diego Ripoll, de Robo Pop? Sí, no, no, estoy acá porque tenemos una reunión muy importante de prensa, de todo el periodismo, por eso dejé el programa grabado en la radio. Ah, 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 ah. ¿Y a qué se debe la reunión, entonces, con por el Ortiz? Bueno, hay una reunión de periodistas, hemos sido citados por el licenciado, diputado o senador presidencial. Correcto. Doctor Rafael Orestes por el Ortiz, a la prensa tenía que declarar algunas cosas muy importantes, y es por eso que fuimos citados, con 48 horas de anticipación, y pudimos grabar el programa, y por eso a esta hora, pues si no tendría que estar en la radio, ¿no es cierto? Y hablar de los suicidios que mandamos al interior del país. Se lo escucha de fondo. Sí. Discúlpeme, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ripoll, Lalo de Robo Pop. Ok, muchas gracias. Encantado, ¿eh? Hasta luego. El señor Lalomir, entonces, en una reunión que están haciendo con los periodistas desde el Congreso Nacional. Rafael Orestes por el Ortiz. Según escuchamos, están todos listos para la reunión. Por el Ortiz, ¿me escucha usted a mí? Hola. Correcto. Sí. ¿Qué es cierto que usted está formando una comisión? Una rubia. ¿Cómo? Sí, dígame. ¿Cómo? No, no. Una comisión ahora con periodistas para hacer un pequeño consejo de la opinión pública. ¿Es cierto que ustedes van a impulsar la opinión del gobierno para que el pueblo después repita como un loro? Bueno, esto no es, no es cierto, literalmente, como usted lo dice, es un periodista. Hay uno, digamos, vamos a decir así, hay unos intentos de concientización nacional del país, pero esto de ningún modo quiere decir lo que usted acaba de decir. No, disculpeme, a nosotros nos llega la información de que ustedes quieren crear como una idea para que lleve una sola información al pueblo. No, no, no. Escúcheme una cosa, no, no. Que todas las radios y todos los diarios digan exactamente lo mismo para que el gobierno no sufra los embates de próximos cacerolazos. No, 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 no. Escúcheme, ¿qué cacerolazo? ¿De qué me habla? ¿Cómo de qué le hablo? Por el orti, de la protesta... Las cacerolas son, y yo les voy a echar una lectura, según Freu. ¿Según? Freu. Sí. De los cacerolazos. Sí, me imagino. La cacerola no es más que un aplauso del pueblo hacia su gobernante. No, lo está interpretando me parece de... ¿Cómo? Por fin, lo felicito por el orti, por fin alguien comprende el mensaje que quiere dar el pueblo. Su nombre, señor periodista. Sebastián Weinreich, un viejo amigo por el orti. Ah, ¿cómo le va? Fine, 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 fine. ¿Cómo es que Weinreich no está en la reunión esta del Congreso Nacional por el orti? Bueno, no sé cómo se encuentra encima de esa... No, usted no conoce el programa que usted dirige. No, sí, pero usted me está diciendo que está reunido con el señor Lalomir y con diferentes periodistas me imaginé que un periodista vinculado al círculo de amigos del señor Rafael Orestes por el orti, ¿vo está amigo del país? ¿Cómo le diría yo? Yo no diría lo mismo. Yo diría amigo de lo ajeno. apreciaciones de usted, señor periodista Bonel. Ripoll, Ripoll, Bonel y no. Por el orti, pasamos al tema un poco más triste. A lo mejor ha muerto el ex líder montonero Galimberti. ¿Cómo está de ánimo por el orti? Mire, siempre que muere un ser humano es momento para la congoja y la reflexión y el acogimiento espiritual. ¿Qué reflexionó por el orti? Bueno, todo el gobierno está de luto gracias a los acontecimientos ocurridos con el señor Gatti Chávez. Galimberti. Dispuestos a presentar todo nuestro apoyo a su familia y con descendientes primos, tías, etcétera, etcétera. ¿Usted le conocía a Galimberti por el orti? ¿Cómo? ¿Usted le conocía a Galimberti? Galimberti, eh... Si usted lo conocía. No, no, bueno, conocer, mire, nosotros como políticos es nuestro deber siempre atender cena, cócteles, no cierto, desayuno, convite, confite, demás oportunidades. Y con el corcho Rodríguez que era socio de Galimberti y Susana, ¿tuvo alguna relación usted por el orti? No, mire, le voy a pedir por favor si usted se refiere a gente pública no le falta respeto. No, el corcho era el... Es el apodo. No, 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 escúchame una cosa. A usted le gustaría que yo le diga a usted, es un decir, ¿no es cierto? Si a usted le dicen supositorio, fue un buen, bueno. No, tiene razón. Disculpe por el orti. Bueno, por el orti, para cerrar este pequeño segmento... Contestándole la pregunta, ninguna, nunca tuvimos ningún tipo de relación con el señor Rodríguez. Sí, y comercial, correcto. No amistosa. Mira, no dice nada. Por el orti, entonces, ¿a qué se debe la reunión? Amistosa sí, también, en ciertas ocasiones sociales, ¿no es cierto? Pero no de conocimiento íntimo. En el Congreso Nacional con periodistas de la talla del señor Lalomir, que hasta este momento no teníamos idea de que usted era también del círculo íntimo. No, porque es una cosa, un periodista que trabaja en su radioemisora y que le he mandado por su radioemisora a cubrirla en el Congreso. ¿Y qué otros periodistas por el orti dijo? Bueno, está el señor periodista varios, ¿no es cierto? Está Gómez Fuente, está el... Gómez Castañón, está este... Varios periodistas tienen Fanny Mendenbauen, varios periodistas que es Néstor Mazoco, que en estos momentos Ernesto Mazoco, Ernesto Mazoco, Mario, que en estos momentos no se me viene a la mente, ¿se da cuenta? No sé si me entiendo. No, no sé si se entiende. Por el orti, igualmente le agradecemos por esta comunicación y le decimos que... Estamos trabajando para un país mejor. Eso le iba a pedir, que se pusieran a trabajar por el orti, de una vez por todas. para un país mejor. Estamos trabajando, se lo juro, con la mano en la Biblia, para que los argentinos, y miren la primicia que le doy hoy el día de los bombones, para que los argentinos salten del corralito mañana. Buenos días, Rafael Orestes por el orti, Diego Ripoll, Sebastián Weinreich, Diego Scott, lo saludamos. ¿Cómo le va? Ripoll, que dice, todo el equipo, buenos días a todo el país. Buen día, por el orti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda su tía? Bien. Correcto, gracias, mis felicitaciones. ¿Por qué felicitaciones? Santo, su madre era, ¿no, Santo? ¿Cómo? No, 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 Santo Díazati está en otra radio. No, y está un poco mal. la internaron ayer. Correcto, bueno, Santo, ya va a pasar, ya va a mejorar. Le mandé, está el octamen de Miroli, ¿no? Sí, supongo que sí, no, no, ¿cómo anda su familia por el orti? Le mandé una flor a su madre, Santo, y quédese tranquilo. Es que Santo no trabaja en este programa por el orti. Ah, perdón, ¿de qué emisora es? Esto es el FM del Plata, Metro. Ah, bravo, ¿qué dices? ¿Cómo? Bravo. No, no, está en AM, bravo, yo soy Ripoll, yo soy el FM. En realidad, yo en las cosas no tengo mucho tiempo, la verdad no importa con quién habla. Me importa, a mí sí me importa. No importa, dejá. ¿Cómo que? La sinceridad de los hechos, pregúnteme quién me pregúnteme lo que me pregúnteme, está siempre transparente, va a ser única y simple. Buenos días. Puntualmente, buenos días, por el orti. Vamos a ir... Le decía, le decía al señor mozo. Ah, muy bien. Sabemos que usted está en la periferia de las esferas del poder del expresidente Carlos Menem, que estuvo en Don Torcuato, reiteradas veces, que lo hizo por uno de los túneles ocultos que tiene en la quinta del señor Armando Gostanian, y sabemos ahora que el fiscal pidió que Menem sea procesado y siga preso. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Por el orti, ¿me escucha? Y después, este, te lo ha tratado mal. Sí, señor periodista, correcto. Mire, con respecto a lo que me pregunta de Menem, no, no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Qué? Menem es una figura intachable de este país, que ha hecho muchísimas cosas en el marco de la economía, la política, ha abierto el culo, los mercados. ¿Cómo? ¿Él? Ha abierto los mercados al mundo. Sí. Ha abierto la posibilidad, mire lo que es la Argentina que entregó el presidente, Carlos E. la propuesta Menem y lo que es ahora la Argentina de Fernando Vuelo de la Rúa. Sí. Sin embargo, el fiscal pidió precesar a Menem por una asociación ilícita que traficó armas a Croacia y a Ecuador. Bueno, eso son apreciaciones de ciertos centros revolucionarios. Escúchame, el fiscal, está diciendo centro revolucionario al fiscal de la nación. Correcto. Pero fue ratificado por la Cámara Federal, también, por el orti. señor periodista. Diego Scott. ¿Cómo le va, Bonelli? ¿Qué dice? No, bueno. Bueno, bien, bien, me va bien. Dangos, hijo de puta. Sí. Un día se lo tenía que decir, se da cuenta, porque usted me mete en problema. Por el orti, una pregunta que seguramente lo va a inquietar. Seguir hablando con Bonelli. Perdón por el orti. Bueno, yo le decía que la Cámara Federal probablemente ratifique esto. Perdón, ¿qué va, Graciela? ¿Cómo? ¿Qué graciela? ¿Qué habla por el orti? ¿Su nombre no era Buesco? Sí. ¿Y por qué me dice que quiero seguir hablando con Bonelli? Habla usted. ¿Se da cuenta que usted comete los mismos errores que después me critica a mí? Pero usted le dice Bonelli a él y a él le sigue la corriente para seguir con el reportaje. Escúcheme una cosa, señor, eh, su nombre. Ripoll. Sí. Escúcheme una cosa, comanda Racing. ¿Qué es eso? Comanda Racing, no me importa, comanda Racing, yo soy hincha de boca. ¿Cómo? ¿Qué es la auditora de Racing? ¿Cómo? Su prima Ripoll. No, no, no es prima mía, no, no, tiene el mismo apellido pero no es prima mía. No, 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 sospecha infundamentada. Por el Horti, conteste las preguntas que le hacemos en este programa, por favor. Si yo le hago a usted un juicio porque usted, el primo de la señorita Ripoll que fundió, quiso intervenir y al final fundió Racing. Estás loco. Por el Horti. Volvamos al tema del señor Bonelli Scott. No, no es Bonelli, es Scott solamente. Bueno, justamente, yo una confusión produje, se me produjo, me produjo, y, se me produjo, y el señor me contestó si soy Bonelli. ¿Por qué mintió? Ante mi confusión. No evada las preguntas, por el Horti. Bueno, señor periodista, ustedes viven acusando a los políticos de mentira, y ustedes usan falso nombre, Bonelli. ¿Quién carajo es ahora? ¿Cómo quién carajo? Por el Horti, le habla Weinreich, su compañero. Estoy hablando, ya mi secretario. Pero usted... Un momento, por favor, que me... Yo no tengo, ¿sabe cuántos celulares tengo yo, señor periodista? No, ¿cuántos? Dieciocho, un momento, ¿quién es? No, estoy en una reunión saliendo en radio ahora. Trótela bien a su secretaria, por el Horti. Con titan, esas que no están enganchadas del lado, secretario. ¿Cómo? Sí, mire, tengo una entrevista con la 10, con radio 10. Una última pregunta, antes de que se vaya a otra entrevista, por el Horti. ¿Qué pasa con el pago de la plata de ganancias? Que parece que se va a devolver en agosto, para sueldos mayores a mil quinientos pesos, y así por un mes los salarios suben entre siete y veintidós por ciento. Por el Horti. Se cortó. ¿Cortó? No, no, estoy aquí. Ah. Eso es un proyecto que tenemos en vista, en cualquier momento sale, y lo vamos a tratar de hacer posible ya en sus efectos. Para cobrar ese dinero, se tendrá que presentar por triplicado la cierta cantidad de formulario, que luego va a salir la información en los periódicos. ¿Qué no va a salir? También pasar por el Florida Garden, la famosa confitería Florida Garden, que ahí se encuentra momentáneamente hasta su posterior mudanza en mis oficinas. ¿Se va a pagar en una oficina suya que está en Florida Garden, la plata de ganancias? Escúcheme, yo hablo chino, japonés. No, 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 me parece absurdo y ridículo por el Horti. Escúcheme, y no, justamente eso de ganar, de pagarlo en el Florida Garden, ¿cómo le va a... de pagarlo en el Florida Garden? Se hace por una cuestión de que no se quejen luego que no tenemos voluntad de pagar, porque me estoy mudando a una persona más humilde de la cuenta que estaba en el piso 23 de un edificio muy conocido que no voy a nombrar Catalina. Entonces ahora me voy a mudar un edificio más modesto en la calle Paraguay a la vuelta de esa su sodilla confitería. Bueno, buenísimo, por el Horti, por la mudanza. Le tengo la diferencia, señor periodista, de pagar esa suma de dinero en la confitería en Florida Garden. No, ¿qué es usted que yo voy a estar en el mostrador y usted va a entrar y yo le voy a dar la plata? No, yo lo que creo es que no le va a dar la plata a nadie. Se va a construir una oficina provisoria. No hablamos del tema más importante por el Horti. Se va a poner en el fondo las mesas transversales, vamos a poner manteles y vamos a ver una caja de cartón de unos formularios donde ahí se va a pagar. Por el Horti, usted tuvo muchas imputaciones por malversación de fondos y esta va a ser otra más seguramente cuando usted tenga que pagar el impuesto a las ganancias a la gente. Mire, estoy en una mañana de sol, una mañana maravillosa la ciudad de Buenos Aires. Lo citaron a Coban por el Horti ahora, su compañero de fórmula. Tengo que hablar con el señor González Oro y todo el equipo de guerra de Jeff Feynman. En estos momentos no tengo más tiempo para ustedes. Con respecto a la fórmula Coban por el Horti, que es correcto, eso será en el 2003. Pero lo citaron ahora como testigo pero puede terminar indagado. ¿Perdón? Lo citaron como testigo en esta causa pero puede... ¿Qué causa? La causa de las armas por el Horti pero puede terminar indagado. ¿Cómo que armas? La que traficaron. Se traficaron a Croacia y Ecuador por el Horti. No me hablen para la región Pedrini. ¿Cómo? Discúlpeme pero vaya a juntarnos a la puta. ¿Qué? Segunda fila. Muchísimas gracias. Entramos en conferencia de prensa con el licenciado Rafael Orete por el Horti. Buenas tardes por el Horti. Buenas tardes señor Pedrini. Tamir, ¿cómo está usted? Qué gusto. Muy bien, usted llamó a la prensa. Quisiera saber qué tiene que comunicar. ¿Pueden hacernos en estos momentos? ¿Pueden hacer preguntas para hacerle? ¿Qué tiene que ser? No, bueno. ¿Qué tiene que ser? Conferencia por el Horti. Quien llamó a conferencia de prensa ha sido mi asesor de imagen, mi abogado. ¿Me puede pasar un poquito con su abogado? Un momento señor periodista. ¿Cómo no? Señor por el Horti, por favor. ¿Me quieren hablar con usted? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El señor por el Horti dice que usted es quien llamó a conferencia de prensa. ¿Esto es cierto? Correcto señor. Muy bien. ¿El carácter de qué es la conferencia de prensa, doctor? Bueno, yo soy primo, hermano, del señor diputado, licenciado de Horti, lo dice, por el Horti. Y yo soy, además, su abogado. Es el mismo. ¿Para qué pidió la conferencia de prensa? ¿Para qué pidió la conferencia de prensa? Prima, usted. Porque su, bueno, eso se lo va a explicar él. Un momento. Bueno, pásenlo para él, por favor. Por favor, sí, no sé. No, respetan. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi primo, aquí, presente y a mi lado, ¿por qué llamé? Bueno, porque me he enterado, por versiones extraoficiales, de una, vamos a decir así, tirada, de un libro cuyo nombre, no voy a pronunciarlo, lo va a pronunciar mi amigo, el señor periodista Mir. ¿Por qué? El libro, ah, es cierto, hemos recibido una gacetilla, bueno, le dice una fórmula, ¿no es cierto? Ha llegado una gacetilla de la empresa editorial que dice, del libro, por el Horti, por detrás, una publicación a cargo de Hernán López Salaza, que está aquí, ¿ah, está ahí? Acá está. ¿Vas a sacar un libro? ¿Vas a sacar un libro sobre por el Horti? Buenas tardes, Salazar. ¿En serio el libro, la investigación sobre por el Horti? Realmente es serio, y creo que va a terminar en la cárcel este señor. Bueno, permiso, perdón. Año y medio, digamos. No, 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 escúcheme, yo llamé a la conferencia, tengo derecho a la palabra. Esta campaña daña, la confianza, respectiva, que nuestro pueblo, el gobierno se merece. Las coyunturas de los marcos también ceden con este tipo de folletines antiforlorti políticos. Quiero explicarles una cosa, dicen que yo anduve con marihuana, lo que era yo, tenía una fábrica de damajuana, no de marihuana, la única cosa que... No, no, escúcheme, esto es serio. ¿Es damajuana de tres litros o de cinco, por el Horti? Mire, Catali, no está el horno para bollos, escúcheme. Luego, en el capítulo 15, en el segundo párrafo... ¿Y qué hacían los rastafaris? Dice... Sí, además la manda incendiada. ¿Cómo? Que yo tomaba un champán que se llama Chan-Chamon-Ruch-Ton. ¿Dice eso? No es... Bueno, ahí está, dice el... López Salazar dice... Acá lo leo, mire, en una noche cuyo jardín estaba, me agazapaba entre los árboles, pude ver, a través de las hojas, al señor licenciado diputado senador en ese momento, corría el año 89, cenando con sus puertas chucha y dos prostitutas, tomando champán Chan-Chamon-Ruch-Ton. Ahora, el problema no es la marca de champán, el problema que estaba con las prostitutas y todo eso, ¿o no? De San Remy. No, no, señor Catali, escúcheme, yo no, no es de mi conocimiento esa marca de champán. ¿Y las prostitutas las conocías? ¿Pero cómo se llamaba el champán? No estaba con nadie, escúcheme. ¿Y qué champán tomaba? ¿Y qué tomaba? No tomo, no vivo, yo ni fumo. ¿Y el que aparece en la foto quién es? ¿Y chucha qué tomaba? ¿Qué foto? ¿La foto? La foto que está... Usted va a la parte apéndice fotográfico al final del libro, referencia, página 178 y está la foto suya. ¿Qué página me dice? 178. 76, 77. Ahí está la foto. ¡Pi! Es que no soy yo, esto es un... Esto no, esto es como los nendos, chicos, que cortan la foto y le pegan encima. A mí me están montando. Jamás yo fumé un puro, ni un puro. Es más, aún no conozco el tabaquismo, no es de mi vicio. A lo mejor uno fue el desayuno, pero yo no fumo. ¿Y trole, Sociedad Anónima? Esta casa de Punta del Este que está a nombre de su cuñado. Lea Far, que quiere decir Rafael al revés. Bueno, bueno, escúcheme. Y que está a nombre del hermano de Alba Noemí González que es chucha. Alba, Juan González. Bueno, bueno, me están bombardeando, escúcheme. Todas personas de éxito. Y trole, y Rastafari, ¿cuál es la relación entre ambos? No, no, no se llama trole, se llama Tirole y no es mía tampoco. ¿De quién es? No sé. Pero estaba a nombre de su jardinero. Escúcheme. Pero su jardinero, Honorato Mesa, ¿usted reconoce a Honorato Mesa? En Paz de Canche, sí. Honorato, en Paz de Canche. Honorato Mesa, muy bien. ¿Qué hacía Honorato Mesa? Bueno, Honorato Mesa, en Paz de Canche. ¿Era su jardinero o no era su jardinero? Bueno, sí, bueno, no. Sí o no, no. Bueno, perdón, el señor, para todos ustedes, sí o no. No, todo es tan simple. No, no es sí o no. Se le cuenta así, porque usted tiene mentalidad de negro. No es sí o no. No, no, no. No, Es mí. El señor, escúcheme, el señor Honorato, ¿cómo me lo he apellido? Mesa. Mesa, ahí está. Era horticultor, no era jardinero. Se le cuenta. Era su horticultor. Claro, hacía el culto por el horti. Vaya a decirle al señor Chef Dumas, vaya a decirle si es ayudante de cocina, vaya a decirle. Entonces Mesa, bueno, le digo que... Bueno, Honorato, bueno, Honorato era horticultor, ¿ok? Exactamente. Y hacía la quintita. Bueno, en un lugar que se llamaba Tirole, ¿no es cierto? Y Tirole. No, Tirole, tiene mala información, se te cuenta. Esta empresa, esta empresa... Tirole sí era mía, Tirole, no, y Tirole. Y Tirole era de Honorato Mesa. Claro, que yo no me... Ahora, ¿cómo su jardinero tenía una empresa? No, no, horticultor. Pero bueno, el horticultor. Tenía una empresa que facturaba millones de dólares y resulta que buscando, ¿no es cierto?, en los pagos de impositiva, porque esto viene del informe de la DGI Uruguaya, encuentran que los depósitos... Nunca fui a Uruguay. No, ¿cómo nunca fui a Uruguay? Hay fotos en Uruguay. hay fotos en Uruguay. hay fotos en Uruguay. Hasta la revista Caras. La revista Caras. No, lo más viejo que yo oí es Colonia. Nunca piché en la República Oriental de Uruguay. ¿Y si Colonia es Uruguay? No, Colonia, es Colonia, escúcheme. ¿Cómo? 1999, o sea, enero, ahora, ¿no? 17 de enero de 1999. Ahí estoy. Cumpleaños. Sí, en la mansión de los Macri. Sí, ahí estoy. Y en Punta del Este, tomando esa pan. Escúcheme, lo que quise decir, que nunca fui a Uruguay, que es la primera vez que fui. Ah. Mire, yo tengo... Escúcheme. ¿Cómo entonces es posible que su nombre figure... Sí, Lalo, Mir, perdón, ya me pongo nervioso. Mir, perdón. No, señor penalista, Mir, yo tengo 57 años, en los 57 años que tengo, ¿Con quién estamos hablando? ¿Con por el orti abogado o con por el orti abogado? Bueno, con los dos, en este momento, soy el abogado. Está bien. Buenas tardes, señor penalista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el señor Rafael Lórez es por el orti. Deja de decirle, no te calme. Calmate. Usted está fumado, por el orti. No, no, escuche, no, no, más respeto porque todo lo que dice. A usted le dijo a él, le puedes ir a... Está loco este hombre, hay que sudarlo. ¿Quién le habla? Quédate tranquilo, déjame a mí. ¿Con quién habla? No, no, quédate tranquilo. Señor, eh, le hablo en carácter de abogado. ¿Quién le salió a mí? ¡Cállate la boca! Escúcheme. El señor periodista López Salazar, todo lo que dijo, que lo estoy apuntando mientras el señor Rafael Orestes... No, a mí no me apunta, perdón. Está hablando, está, no es cierto, ya no sé, ni lo que digo, mire, el disgusto, el disgusto que nos está dando. Bueno, entonces, escúcheme, López Salazar va a tener que demostrar ante la justicia... Por supuesto, tengo todas las pruebas. Yo no lo que está diciendo, porque mi cliente, o sea, el señor Rafael Orestes por el Orti, es totalmente inocente. Eso es. Entonces, lo que yo le digo es que a partir de mañana el señor López Salazar deberá concurrir a la justicia. Así es. Entonces, bueno, que es como... Bien le digo, a partir de mañana, a las nueve de la mañana, a las ocho y media, a las ocho y media, perdón, me dice mi cliente, se tiene que presentar en tribunales. Ahora, le paso con él que quiera hablar con usted. Si no es media, no llego, vayan empezando. Buenas tardes, Salazar. Buenas tardes. Bueno, le quiero hacer una pregunta a Salazar. Sí. ¿Qué quiere decir, no es cierto, oira pete catupala etadna? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? ¡Andate a la puta que te parió! ¡Alberre! ¡Gracias! ¡Gracias!